¡Pasa nada! ¿Qué tal? Es que es un marrullero, es que no puede ser. Bueno, pues fíjate, parece cosa de tontería, pero con todo lo que tenemos aquí vamos a conseguir hacer una pompa cuadrada, que no es fácil, ¿eh? Una pompa de jabón cuadrada. Lo podéis hacer en casa, amigos, solo necesitáis unos bastoncillos de los oídos, ¿vale? Y lo que tenéis que quitarles es la parte del algodón y formar una estructura como esta, un cubo como este, ¿vale? Lo pegáis con silicona, con una pistola de silicona y listo. ¡Qué bien te ha quedado! Sí, la verdad es que sí, no lo he hecho yo, lo voy a reconocer, la verdad es que estaba hecho ya, pero bueno. Y luego tenemos un cacharro con agua con jabón y tenemos que hacer lo siguiente. Sumergimos nuestra estructura y le vamos dando vueltas en una dirección para que vaya creándose telillas en cada uno de los cuadrados laterales, ¿vale? ¿Conseguirá marrón la pompa cuadrada? Vamos a intentarlo con todas nuestras ganas. ¿Vale? Le damos ahí vueltas en una dirección y después cuando veamos que ya está la telilla en esa dirección, pues hacia la otra dirección. Si lo consiguiera sería un milagro antigrasa. Pero más no se puede decir marca, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis cómo ahí ya se ha formado? Por favor, Pablo, puedes cogerlo y levantarlo para que la gente vea que se ha formado... La telilla. ...como una figura extraña dentro, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es voy a coger con este vapeador, voy a pillar humo y voy a hacer una pompa cuadrada justo en medio soplando, ¿de acuerdo? Vamos allá, vamos allá. Como va Pea, como va Pea, delante del novio pa' que la vea. ¡La pompa cuadrada! Amigos, bueno. Y si le rompemos por arriba, se forma la copa de humo. ¡El negro pin de la telilla. Y si le rompes esto, se forma una mierda, mi chalupano. ¡Bravo, muy bueno! ¡Bravo, muy bueno!